Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción Porque eres tú, mi querer, reina de mi corazón No me abandones mi bien Porque eres tú, mi querer Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Y a todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Música Siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pavido sitio Cual pavido sitio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Música Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate Olvídate de mí Música Olvídate de mí Música 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 Música